Hola a todos, bienvenidos de nuevo a una entrega del canal. Soy Guayavera y esto es Eurotrack Simulator 2. Pues nada chicos, vamos a hacer esta, que también es cortita. Venimos de una cortita del episodio de ayer y hoy también nos metemos una un poco corta, pero bueno. Vale, hemos descansado. Está escondido, hemos descansado, hemos llenado el depósito y nos ha venido un ingreso increíble, de 50 y pico mil euros. Así que ahí tenéis la cantidad de dinero que tenemos desde el episodio de ayer. Gracias. 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 Bueno, ya sabéis que soy malísimo maniobrando hacia atrás. Así que nos voy a descubrir nada nuevo. Por ventaja, cuando estamos cerca nos salta ya lo de la carga. Bueno, pues nada chicos, iniciamos otra vez el viaje. A ver hasta dónde llegamos. En el episodio anterior no tuvimos ninguna multa, así que esperemos repetir ese éxito. Por aquí tenemos mucho sin descubrir. Así que bueno, si tenemos que hacer viajes cortos tampoco es un problema. Aunque ingresemos un poquito menos, si nos da para descubrir zonas es interesante. Lo único, pues eso, que preocupa un poco el ver tanto gris, ¿no? Tanta zona sin pintar. Cuando revisé antes de ayer todo el tema de los conductores también miré el mapa y habíamos subido un 27%. Estamos muy lejos del 30% que yo pensaba que íbamos a poder estar. Y esta zona, por lo que veo, está descubierta, así que tampoco vamos a sumar nada interesante. Así que, pues bueno, poquito a poco intentando mejorar y ya viendo en el horizonte que nos acercamos al objetivo de un millón de euros sin hacer trampa cheteando la cuenta, así que todo conseguido con nuestro trabajo y esfuerzo. Yo creo que eso es más meritorio que lo otro. Al final lo otro es... Me meto un bot, saco pasta, compro todos los camiones, compro todos los garajes... Y nada, y no tiene ninguna emoción, ya no crece, o sea, no tienes la emoción de crecer, de hacer portes, por intentar hacer crecer la empresa, mejorar, ver cómo suben de nivel los garajes... No tienes un aliciente como tal. Otra cosa es que lo hagas para jugar online, que sí, que ahí sí es necesario, porque si no, no te daría la opción de jugar con boys con otros jugadores, por distancias, porque necesitas unos garajes en unos puntos que igual tienes sin descubrir... Bueno, sería distinto, pero en el modo offline, que menos que crecer poco a poco y que se vea la evolución con tu sacrificio. Y si tienes que comprar camiones de segunda mano para poder llegar a conseguirlo todo, pues comprar camiones de segunda mano tampoco es ningún problema. Es que luego queda muy bonito también cuando estás jugando a las partidas, se ve ahí que tienes 5.000 millones. ¿Para qué? ¿Para qué? Si ya el dinero no te sirve para nada en el juego. Hombre, porque te viene una expansión y en la expansión... oh, bueno, expansión, perdón. Te viene un DLC nuevo y así puedes comprar los garajes del DLC. Pero así con 5.000 millones... ¿Qué te vas a gastar? ¿Un millón en comprar el garaje y los camiones? ¿Qué te vienen? ¿Cien garajes? En Grecia me imagino que vendrán 6-7 garajes. 6-7 millones. Entonces eso, no ves un aliciente para mejorar, para crecer, para... Se vuelve monótono el juego, es hacer por desporader. Vale, ya vemos el punto de entrega y como veis nos están metiendo presión para que hagamos la entrega que tiene prisa el cliente. Gracias. Y encima este camión va a 60 porque no da más. Venga, 10 minutos, vamos a hacer la entrega a tiempo. Cuidado con la rotonda, no vamos a volcar. Bueno, por lo menos vamos a un sitio nuevo, ¿no? Bueno, el punto de entrega no lo teníamos descubierto. Y pues nada, esto es todo chicos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el siguiente. Un saludo.